Hola, muy buenas. Estamos aquí otra vez en el programa de Corpos Perfectos para haceros una protepizza, pero antes de nada tengo que empezar agradeciendo a todos y cada uno de vosotros de tantos mensajes que habéis dejado de agradecimiento tanto a mí como al programa. Así que vamos a seguir esta semana y muchas más, si Dios quiere, haciendo muchos platos más. Empezamos. Bueno chicos, chicas, vamos a empezar a cocinar. Como veis esto ya se ha puesto un poquito más serio, ya no tiene nada que ver con la semana pasada. La semana pasada hicimos un poquito, un programa piloto para que os quitéseis el miedo ese a meteros en la cocina y empezaseis a tocarle el gustillo a esto de cocinar. Ahora, como veis, ya nos ponemos ropa de verdad de cocina, adelantal, herramientas y vamos a empezar. Os voy a explicar primero los ingredientes para hacer la protepizza, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, para esta semana usaremos otros estos ingredientes. Harina de avena, salvado de trigo, levadura, clara de huevo, esto se va a hacer para la masa, junto con sal, orégano, pimienta, especies que más os gusta a vosotros, ¿de acuerdo? Y para el relleno, yo en este caso, voy a usar una salsa de tomate cero, light, o sea, completamente sin azúcar, sin nada, y una salsa barbacoa. Esto, si no lo encontráis, hay una página en Protemanía, que perfectamente lo podéis pedir por internet y os lo traen sin ningún problema. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, pechuga de pollo, champiñones y queso edam light, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Pues venga, vamos a empezar el primer paso, vamos a hacer la masa de la pizza, o sea, la base. Usamos la clara de huevo, que ya os saldrá todo ahí, ahora nuestro amigo Rafa os pondrá todos los ingredientes escritos, cantidades, gramos, ¿de acuerdo? Avena. Echamos el salvado de trigo. La levadura, para que nos salga la esponjosa, un pellizco de sal y orégano. Esto es lo que va a dar el toque, la diferencia de lo que hicimos la semana pasada, esta, que era dulce, pues esta la vamos a hacer salada y con el toque de orégano va a cambiar completamente el sabor. Así que vamos a ello, a batir. Igual que la semana pasada, vamos a hacer el mismo efecto de esponjosidad, batiendo bastante la masa. Vamos a dejar un par de minutos, tres minutos, batiendo, batiendo, batiendo y eso lo que va a hacer es, igual que la otra vez, meter aire en la masa y que la masa nos salga más esponjosa, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a hacer la base. Bueno, pues aquí estamos ya en los fogones. Como la semana pasada, el proceso es básicamente igual. Lo único que en vez de ser dulce va a ser salada. Así que tenemos la sartén ya calentándose, igual que la otra vez. Hacemos un poquito de aceite, lo limpiamos, que no queremos grasa y el mismo proceso, menear un poquito la masa para que todo lo que se ha posado abajo suba arriba y hacemos la base de la pizza. Y el proceso es el mismo, esperar a que cuaje, unos minutitos y le damos la vuelta. Como veis, los bordes que están empezando a coger el mismo tono la semana pasada, pero claro, pensar que el grosor de la masa es muchísimo más gordo que el otro. Y hasta que no esté por aquí en el centro, como está aquí en el borde, nos esperaremos para darle la vuelta, porque si ahora mismo la movemos, nos va a caer todo. Como veis, ya está empezando a despegarse. Este ya es el primer síntoma de que la masa está en su punto, pero hay que esperarse un poquito más, porque veis en el centro, como se mueve, y eso a la hora de darnos la vuelta nos daría un problema de que vamos a poner la cocina patas arriba y la mujer seguro que nos mata. Pues venga, este es el momento ideal para darle la vuelta, como la semana pasada, con la manita, y ¡voilá!, hecha. Ahora aquí, quiero decir que ya cada uno, al gusto que queráis, la dejáis más crujiente, menos crujiente. A mí, personalmente, me gustan las pizzas bastante crujientes, así que las voy a dejar bastante ratito por este lado y que se quede bien durita, así también, a la hora de echarle los ingredientes por encima, la base será más sólida y no se nos romperá. ¿De acuerdo? Pues esperamos un par de minutos más. ¿La oléis en la cámara? No, ¿verdad? ¡Qué pena! Bueno pues ya la tenemos lista, así que vamos a emplatarla y comenzamos haciendo luego los ingredientes para hacer solo encima. Pues ahí la tenemos. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya, lo que es cocinar de verdad, ya no va a ser la tortita, así que vamos a ir cortando los ingredientes, tanto sea el pimiento, el verde y el rojo, la cebolla y el pollo, para ir saltearlos un poquito, porque explicaros que si en una pizza normal y corriente, al ser la masa cruda, los ingredientes se ponen crudos encima, porque al hornear la masa 20 minutos se hace tanto la masa como los ingredientes se hacen a la vez, pero aquí, como la masa la tenemos hecha, los ingredientes tenemos que saltearlos un poquito a la sartén, ponérselos por encima y luego será un golpe de horno fuerte de 10 minutos y ya está. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Tengo que deciros que he visto en el canal un montón de preguntas, dudas, que tenía ahí sobre si la masa se podía guardar en la nevera, si a la hora de hacer el bizcocho en el microondas se le echaba también aceite, no se le echaba aceite, pues para eso, como sabéis tenemos una red social dedicada para el deporte, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, se llama Physic Sports, ¿de acuerdo? Ahí vamos a crear un canal, se llamará Cocina con Manu, donde podéis, cada semana que sacamos el vídeo, sacaremos en el mismo canal, sacaremos en ese grupo en concreto de Cocina con Manu, el vídeo y debajo de cada vídeo vais a poder poner vuestras preguntas, vuestras dudas, pero vamos a ver, preguntas sencillas, no empecéis con las tonterías, que si las dietas, que si las calorías que tiene, que si las proteínas, preguntas sencillas, tal y como he visto algunas, por ejemplo, si guardo la masa en la nevera se pone mala, una pregunta normal sobre la comida en concreto que estamos haciendo, por ejemplo, otro chico que me ha preguntado que si al hacer el bizcocho en el microondas si debería ponerle aceite al tupper, preguntas de ese estilo, ¿vale? Yo las voy a contestar a todas, a medida que pueda, pero preguntas lógicas y coherentes, preguntas que vean poco absurdas no las voy a contestar, ¿de acuerdo? Y eso, registráis en Physic Sport, me buscáis como Manu Ortiz, le dais a seguir y a la vez os metéis en el grupo y ahí podéis hacer la pregunta que queráis. Bueno, aquí tenemos la pechuga entera, la fileteamos por la mitad, ¿de acuerdo? Yo soy un poquito pijotera para la hora de cocinar y como veis hemos cortado todo a juliana que se le llama, láminas largas, pues el pollo vamos a hacer lo mismo, siempre me gusta cortar los ingredientes que tengan la misma forma, quedan luego mucho más bonitos, ¿de acuerdo? Así que el pollo lo cortaremos igual en trocitos largos. Y la otra mitad de la pechuga igual. Tened cuidado con los dedos, ¿eh? Ir despacito, no os cortéis, aunque luego si os cortáis pues tendrá más proteína la comida. Pues nada, vamos a rehuar esto un poquito y seguimos. Bueno, pues aquí estamos otra vez los fogones, con la base hecha, ya está casi cocinada, vamos a saltear un poquito las verduras, como os he explicado antes, si hacemos una pizza normal, la base es cruda, los ingredientes son crudos, como es la base ya la tenemos cocinada, los ingredientes hay que cocinarlos un poquito, si no, seguro que se nos quedaría, se nos quedaría crudo en el horno, ¿vale? Pues como siempre, yo he hecho aceite, pero me gusta quitarlo. Pues venga, echamos los ingredientes y los vamos a saltear un poquito. Los tendremos unos 7 minutitos, 8, que veáis viendo que la verdura se queda un poco blandita, tampoco hace falta hacerla mucho, esto nada, enseguida, enseguida se hace. Lo pondremos todo encima de la pizza, le vamos a echar el pollo, cuando lleva 5 o 6 minutitos, que veis que está medio hacer, le echamos el pollo. El pollo, pensar una cosa, que si se hace mucho aquí, luego el horno se va a quedar sequísimo y va a estar la pizza incomible, lo haremos nada, que coja un poquito de color blanco con el pollo, lo echamos todo encima, champiñones, queso y a gratinar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, como veis, la cebollita está cogiendo un poquito de color, tostadita, incluso algunas que van cogiendo un poquito de color transparencia y vemos que el pimiento se va quedando más blandito, antes estaba muy duro, ¿vale? Pues este es el momento que debemos aprovechar y echamos el pollo, que como os he dicho, lo dejaremos muy poco. Vamos al pollito. Veréis que enseguida va a coger un tono blanco, que va a ser cuando lo vamos a sacar y se lo vamos a echar encima de la base. ¿Veis el tonito blanco que cojo enseguida? Pensad que esto, nada, en 2 minutos como mucho está hecho. Bueno, pues ya tenemos lo que va encima de la pizza, que está de sobras. Echamos la salsa que he dicho antes, la que se encontréis en Proteomanía, ¿de acuerdo? Salsa de tomate. Extendemos, como si fuese una pizza de verdad, como es que lo es, eso que echa para nosotros, un poquito más. De acuerdo, ya está. Y ahora le echamos masa. Que nos sobra relleno, no pasa nada. La guardamos en la nevera y mañana nos hacemos un arrocito y lo echamos encima del arroz. O invitamos a la mujer a cenar y hacemos otra masa de pizza y la echamos encima. De aquí nunca sobra nada, aquí para el día siguiente está todo muy bueno. Bueno, pues ya tenemos esto casi. Echamos aquí un poquito más, que hay que ponerse grande y fuerte. Bueno, pues tú para adentro. De acuerdo, tenemos el pollo, la cebolla, los pimientos rojos, pimientos verde, esto por aquí. Champiñón, un poquito. En este caso los he usado de bote, pero que si los podéis naturales, mejor que mejor. Unas olivitas también los podéis poner, olivas negras. Ahí está, bien cargadita. Muy bien. Una pizca de sal. Queremos echarnos a la masa, pero no hemos echado sal a las verduras. Orégano, no le puede faltar una pizza. Ahí está. Y por supuesto, un buen queso light, queso edam, cualquier queso light que encontréis. Ya veis la pinta que tiene esto. Para flipar. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Bueno, pues tal y como está, nos vamos al horno. Con tal que la masa la tenemos hecha, lo que va encima también está hecho. O sea que esto va a ser 10 minutos, 15 como mucho, con el horno bien fuerte, que se gratine todo y a comer. ¿De acuerdo? Vamos al horno. Bueno, la podéis dejar así, pero para rizar el rizo, a mí me encanta esta salsa, la salsa barbacoa, que se la vamos a echar un poquito por encima y le da un toque increíble. Opa. Pues venga, con esto nos vamos al horno. Pues nada, vamos al horno, horno profesional, ¿eh? Y ala, 10 minutos, un cuarto de hora, y a comer. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de la protepizza, ¿de acuerdo? Ya veis la pinta que tiene que, pfff, ahora creo que Rafa se está riendo del bocado que le vamos a meter con tal que dejemos de grabar. En el que deciros, la semana que viene vamos a hacer, pues seguro que algo que coméis todos cada día, arroz con pollo, pero con sorpresa. Así que sin nada más, un saludo, un abrazo y hasta la semana que viene. ¡Gracias!